Flow, 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 dime algo I always drink Mírala pero no la toca One time Conocí una latina que está rica, divina Me imagino que baila así como rico cocina Quiero llevarla a la playa, ya en bikini de fila Tiene varios pretendientes, yo me cole la fila Ella mueve la cintura, el ritmo de la bocina Camina por las alturas, quiero llevarla a la cima Todo se siente caliente, no suda porque es su clima Ella está rica, divina Mírala pero no la toca Es mi sexy, fui la favorita del blog Se ve natural, es fenomenal Mírala pero no la toca Es mi sexy, fui la favorita del blog Se ve natural, es fenomenal Si quiero fuego nunca se me va a negar, no Si cuando es que se vete porque vamos pa'l choque Así que no te equivoques Y si llueve con el sol mejor Se le moja la piel y siempre se viene vapor La tiene fresquecita como agua y mentol La de fino de chilena si ella quiere un gol Baby el dedo me vibra, tiene selector Y si tu amiga se suma tú te cambias de rol Yo le hablo de dinero, no le hablo de amor Tiene par de favoritos pero se lo hago mejor En una esquina La tiene blanquita, ella parece albina Labio rosadito con ojos de china Independiente, nadie la lastima Si es más peligrosa que la morfina La tiene blanquita, ella parece albina Labio rosadito con ojos de china Independiente, nadie la lastima Mírala pero no la toque Es mi sexy, queen la favorita del bloque Se ve natural, es fenomenal Mírala pero no la toque Es mi sexy, queen la favorita del bloque Se ve natural, es fenomenal Si quiero fuego nunca se me va a negar No sé cuándo es, que se respeta Porque vamos pa'l joker Así que no te equivocas Y te Sol For 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 Gracias por ver el video.